Tique del bar, lo hemos dejado allí. A ver, es que no pone precio, macho. Claro. Llama a Manuel, llama a Manuel y que te diga que Manuel sabe cómo funcionan estas cosas. Aquí. Cuidado, no lo metas antes de saber. No, pero es que... A ver. No pone precio por ningún lado, yo tampoco, ¿no? No sabe meter monedas de uno o dos centímetros. Disculpen las molestias. Esta ahora está disculpada. ¿Esto funcionará? Uno, seleccione la cantidad de leche que desea comprar. En el botel es uno, dos y tres. ¿Cuánta leche quieres? Dos. Pues queremos un litro, ¿no? ¿Con botella o sin botella? Con botella. Introduzca el importe necesario para el inicio de la compra. ¿Con botella? Introduzca la botella. Pasemos eso de la alta colocación. ¿Con botella? Ponga el tapón. Pero claro, habrá que sacar primero la botella, José. Compra la botella primero, ¿no? ¿Y cómo la compramos? Pues si te pone ahí leche más botella, te saldrá ya todo junto, ¿no? Pero es que no pone tampoco el queso. Tú mete que sobre. Mete 5 o 10 euros. Ya ve aquí. Ya viste el euro. Hay la horca. No, no, es que valdrá más que un euro. Pero es que yo creo que no funciona. Mete 2, mete 2. ¿Meto 2? No, no, que decir. Aunque bueno, tampoco dice el precio que es, ¿no? Nos llevamos el rollo de papel. ¿Qué joder? ¿Metemos 50? Una cosa por otra. Ahí viene. Coño, coño, coño. Mira, venga. La botella. Ah, la botella. Hostia, la botella 1 euro 50. No, no puede ser, joder. Vaya, cheque. Mete, mete, mete. Corre, que sale la leche. ¿Esto es un litro? ¿Cuánto es el...? No. Espérame. Ah, no, 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 quieto. Ahí. No, pero ahí no hay. ¡Salud! ¡Salud! Te dicen adiós, Chema. A ver aquí, aquí, aquí. ¿Ahí? Ahí. Amigo. Sí, ahí, sí. ¿Y ahora qué? Y ahora aceptar. Aceptar, aceptar. ¿Cómo va el Windows? ¡Uh! Hostia, que se fue. Cuidado. Bueno, la vaca, la vaca. Hostia, ya está ordeñando, macho. Mira, 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 mira. O sea, que era uno... ¿Y un niño recién nacido que no quieras, le puedes dejar aquí también? ¿Cuánto era? Uno, cincu... Uno, cuarenta o cuarenta y cinco. ¿Y esto del ticket que es... Que es con... Sí, igual para de a la terca. Hostia, mira, macho, ya tienes leche. ¿Está calentita? ¡Ay, que se te va la leche! ¡Eh, joder! Bueno, como huele, ¿eh? ¿Qué tal huele, Antonio? Vale, le hecha a tu uno... Hostia. No en cuenta, venga. Ahora, ahora está liqueando. ¿Qué? Espera, espera, que igual esto no ha parado, que igual hasta que me pare. Se tiene que cerrar la puerta. ¿Se cerró la puerta? Sí, hace un rato. ¿Has metido el chiquillo? He metido uno cincuenta. Aquí no hay botellas. Madre mía. Hostia. ¡Qué peligro! Te va a salir el litro de leche carísimo. Joder, ya he metido... Ya, es que... Tres. No, no, no metas más. Pero, claro, no voy a meter más, ¿no? No, no, no metas más. Eso es que no hay botellas. Joder, pues, te voy a devolver la pasta. Pues, aquí te lo explica la chica, ¿eh? Ahí viene. Mira, prezo. Cuidado. Coge la botella, corre. Corre, que sale la leche el toro. Hostia. Cuidado. Sale. Hostia, macho. Hostia, macho, esto... Nada, pero esto es las cinco o seis primeras veces que lo hagas. Ya tenemos leche para merendar. Ya verás. Ahora se lo compramos y no se va al paseo. Última. Venga. Espera, pon el de... Bueno, bueno, bueno. Ahí vas a aceptar bien, ¿no? O está helada. ¿Verdad? Sí, sí. Es que esto es leche de toro, no es leche de vaca. No, ya no me lleváis más leche, ¿no? Tú no quieres, ¿no, Tom? No, 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 no.